hola amigos de motorista como andan bueno estamos acá por arrancar la segunda vuelta de la búsqueda de la mejor hamburguesa con queso de buenos aires así es este es el vídeo número 2 así que vamos a andar de recorrida elegimos este primer lugar que nos recontra recomendaron y así que bueno si quieren ver la primera parte de la tarjeta que va a estar apareciendo por acá y ahora vamos con carne ya pedimos las hamburguesas como siempre hamburguesa con queso es nuestro estándar para medir las hamburguesas estamos esperándola esto es amor si esto es amor es carne pero acá debería decir servilletas precios razonables como siempre y para variar qué pasó venimos con mucha hambre porque venimos tarde entonces ya es como que este momento de espera para las horas es eterno o sea no podemos medir demora no demoran para nosotros siempre va a demorar para que sean dos minutos igualmente me parece que son de demoran en este lugar vamos a ver cuando uno está grabando un vídeo tiene que calmar las ansiedades porque hay que mostrar o sea que este es el momento donde viene la hamburguesa y lo único que querés es comer pero calmados hay que demostrar bueno ya está muy difícil qué emoción sonó ahí viene peli con una cara de feliz cumpleaños acá llegó hamburguesa carne papas que dice papá por eso no entiendo como la servilleta no dice servilleta en vez de carne y una cocucha tenemos algo para destacar el tamaño de la papa regular esta papá el tamaño saben conmigo te van a llorar ay dios mío vamos a ver la esponjosidad del pancito vemos que viene un pan con semillas de sésamo negras también y la hamburguesa muy rica venga con respecto a la hamburguesa está buena porque es anchita está bien cocida que a veces algunos lugares la tienen más o menos y es como crocantita en los bordes y la más blandita en el medio y el queso cheddar es riquísimo y el pan muy blandito espectacular las papas para mí se destacan porque muy abundante muy buena la porción la bebida coincido le falta un poquito de frío y un poquito tarde el pedido pero se entiende es un día feriado acá en buenos aires y hay muchísima gente así que voto para arriba para carne y como siempre nos vemos en la próxima hamburguesa buenos días bueno no tan buenos días porque está bastante feo nada que ver con el otro día y estoy acá sola pero voy a pasar a buscar a peli cohen así que en breve la vemos y en breve estamos comiendo que ella hambre como siempre así que como diría peli cohen venga vamos vamos como siempre le decimos si les gusta nuestro vídeo denle like suscríbete al canal compártanlo y ya que estamos asesoren nos tírenos un par de lugares para esto que es las mejores hamburguesas de buenos aires bueno ya ordenamos pedimos la típica hamburguesa con queso que nunca no sé si es el mejor el dios digamos porque por ahí hay combos armados y esto es como especial pero bueno tenemos acá el numerito para esperar y está como incómoda un poco incómoda la verdad que tenemos este lugar que es como el pasillo de entrada donde nos ubicamos porque porque hay luz y no hay música porque si es este lugar está bueno pero hay como mucha música y medio oscurito no sé a mí de día me gusta otro tipo de lugar lo que sí hoy nos pedimos hoy nos fuimos un poquito del menú nos pedimos una porción del del combo con patatas fritas y el otro con patatas fritas no pero si son re jodidas estas pibas no se ve como grandilocuentes como siempre las hamburguesas son grandilocuentes hay mucho olor a cheddar en mi caso vinieron con batatas por la demora nos trajeron una caserita de cheddar eso es un una atención que se valora porque hay muchos lugares que tardan y no pasa naranja veredicto la hamburguesa está muy buena muy rica es bien gruesita y me gustó que está bien cocidita las papas fritas están buenísimas no son tan tan medio como sequitas pero tienen muy rico gusto con el queso cheddar también la batata más o menos tiene la bebida en lata del precio hablemos del precio que te pareció poco saladito pero contundente contundente o sea es un poquito caro pero viene como contundente si a la pureza es enorme las papas aparte el pan el pan es como bien grueso miren este tamaño creo que estas hamburguesas de mi barrio son una de las más contundentes porque son muy anchas todavía la tengo y es es como hasta se podría compartir en algún punto es enorme nos vamos despidiendo si nos vamos de mi barrio para ir a otro barrio bueno donde sea así es nos vamos a seguir buscando las mejores hamburguesas de buenos aires y acá estamos y de vuelta estamos yendo a un lugar que nos recomendaron mucho mucho y acá estamos acá en el barrio de Villa Urquiza y vamos a probar otra de las hamburguesas más recomendadas de buenos aires vamos a tomar como siempre nosotras bebida cola pero vamos a probar la cerveza artesanal la cerveza artesanal es de acá de Barrio Urquiza ya está bien fría mmm vamos a probar 10 puntos buenisimo por ahora la atención espectacular ya nos dieron la bebida y ahora estamos esperando la hamburguesa que parece tiene una pinta vamos a ver mosquitos hablemos de precios el precio más o menos como está en todos lados viste 200 y pico bastante bien lo único que no están exhibidos los precios y eso podrían exhibir podrían exhibir pero bueno los precios igual terminan siendo lo mismo que estos tipos de lugares de hamburguesas más top level high level así que bueno vamos a probarlas porque lo importante es el sabor como siempre pedimos la cheeseburger que es la hamburguesa con queso que es la idea de estos videos ¿no? probar la hamburguesa más estándar la cuestión les cuento la hamburguesa que ellos proponen viene con una salsa de Burger Club por supuesto Eli no se la pide y yo le dije venga porque yo no quiero que me invadan cosas bueno y la pedí dice que tiene como algunos condimentitos cositas bueno vamos a ver qué onda atrévete bebida en lata la típica la lata está buena la mayoría de los lugares de estos lugares viene la bebida en lata excepto un lugar que nos dieron botella no voy a decir cuál tienen que ver el video anterior re misterio ¿no? el video anterior para ver si tiene botella vieron esos videos que dicen que 80 cosas que haces mal toda tu vida bueno les voy a hacer un favor a la humanidad esto lo giran y es para poner el sorbete yo nunca, nunca lo hago para mí es así peli dice que para mí no es así pero es así el sorbete queda trabado así también queda trabado y así es como lo indica el comité de cosas que haces mal quien tiene razón peli o peli o sea va así o va esta ridiculez que hace peli buena el pan parece que viene con costrita de queso la panceta no tan dorada pero puede ser épica igual el queso cheddar muy abundante eso tiene muy buena pinta parece que también tiene salsa de queso cheddar las papas tienen muy buena pinta todo tiene muy buena pinta en este lugar vamos a ver qué pasa muy rica ¿por qué hacías tanta cara y pensabas tanto? porque el bacon está como para masticar y masticar papas muy ricas bueno ahora me toca a mí de este lugar muy recomendado de Villa Urquiza mmmm muy rica muy rica hamburguesa muy buena che para mí está riquísima de hecho creo que de las que estuvimos probando es una de las más ricas a mi gusto y las papas están muy bien bueno y se termina este vídeo hicimos tres hamburguesas a ver qué les parece a ustedes a nosotras bien bastante bien 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 una buena tanda esta última muy rica buena tanda como siempre les pedimos que le den like si les gusta el vídeo que se suscriban al canal que lo compartan que nos ayuden estamos creciendo gracias a ustedes y estamos muy contentas así que bueno nos vemos como, cuando, donde, con quien nos vemos en el próximo Modo Turista chau